hola hola a todos muy buenos días por aquí estamos de regreso con un pequeño vídeo este videito se trata de que mi niña donó su pelo por tercera vez ella siempre lo ha hecho anteriormente ahorita pues ya lo tenía demasiado largo ya no se lo había cortado durante toda la cuarentena así es que ahorita ya lo volvió a donar perdón para los niños pues que la verdad necesitan este pelo así es que yo la verdad estoy muy orgullosa de la labor que ella hace siempre se deja crecer el pelo y cuando ya está demasiado largo pues es lo que hace ella siempre ella tiene un pelo muy bonito y saludable así es que lo volvió a hacer por tercera vez bueno saluditos y bendiciones a todos simplemente les quería mostrar de que pues mi niña le cortaron su pelo para donarlo y saluditos bendiciones suscríbanse al canal si no lo están a compartimos videitos de todo un poco bendiciones a todos y hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.